Bienvenidos a nuestro canal Magisterio Nacional RD. Muchas gracias por seguirnos en redes sociales. Le habla el profesor Carlos de los Santos. Estamos agradecidos de Dios y de ustedes por el respaldo rotundo que nos han dado en redes sociales. Muchas gracias. Hoy quiero hablar sobre estos resultados que están saliendo a los aspirantes a ocupar los puestos a directores, directores de escuelas. Quiero que ustedes vean qué está pasando a la luz de la orden departamental. El Ministerio de Educación está cometiendo errores. Hay cosas que no tienen explicaciones cuando uno analiza todo esto y creo que hay que reclamar. Pero vamos a ver dónde está el problema. Bien, miren, vamos a la orden departamental del concurso de oposición docente 2021-2022. Miren, esta es la orden departamental y orden departamental número 06-2021, lo que reglamenta el concurso. Vamos ahora al artículo número 13 de la orden departamental. En el artículo número 13 de esta orden departamental habla de las evaluaciones y está la evaluación de los maestros, el sistema de evaluación de los maestros y el sistema de evaluación para los postulantes a cargo de directores de centros educativos. En la evaluación, según dice aquí, el perfil profesional vale 10, mínimo 7. En prueba de habilidad cognitiva vale 10 y mínimo 7. Prueba de conocimiento disciplinares y pedagógico 50 y mínimo 35. La entrevista por competencia son 30 y mínimo debe de sacar 21 para poder pasar. ¿Qué ocurre? Que me mandan esto. Miren esto aquí que le pasó a una postulante. Postulante a cargos o al cargo de director. Aquí aparece en este informe de resultados y que en habilidad cognitiva esta persona que me reservó el nombre sacó 10 y en la prueba de conocimiento que se le da sacó 36. Entonces cuando analizamos esto a la luz de la orden departamental vemos entonces que hay un error. Claro, porque sin habilidad cognitiva este postulante que está aquí sacó 10 de 10 y cuando se le dio la prueba cognitiva, la prueba de conocimientos disciplinares y pedagógicos de 50 sacó 36 debió de pasar. Correcto, entonces y aquí dice reprobado el resultado o es que no le están poniendo la valoración del perfil profesional también porque si nos vamos a esto a lo que dice la orden departamental esta persona pasó por aquí notamos que dice reprobado. Reprobado y hay otros postulantes que tienen la misma inquietud donde han sacado 48 aquí en la prueba de conocimientos disciplinares y pedagógicos y notan que le dicen bueno te estás reprobado. Entonces esa parte debe de ser aclarada por el ministerio de educación. Una explicación lógica debe de tener todo esto porque a la ley de lo que dice la orden departamental esto es un error es una violación que han hecho a esto de la a este postulante que como esta persona que tenemos aquí el resultado también hay hay cientos hay miles de postulantes a cargo de directores que le está pasando lo mismo. Pero que no hay una explicación no hay una explicación no hay una explicación de por qué está ocurriendo esto y yo le digo a todas esas personas que tienen esta condición que deben de reclamar. Estamos ahora en un fin de semana largo vayan preparándose sería bueno que no vaya un solo al distrito que vayan entre todo al ministerio de educación perdón al ministerio de educación tiene que hay un grupo. Y exigir una explicación sobre esto porque esto está ocurriendo en el concurso de oposición docente y se nota entonces de que no tiene lógica eso no tiene lógica. Entonces que estamos esperando es que el ministerio de educación puede dar una explicación que esa gente que tienen esto lo que indica es que ya pasaron. Ellos pasaron ellos pasaron el concurso de oposición docente y aquí dice que no. Esto debe de ser corregido por el ministerio de educación para saber qué es lo que ha pasado con todo esto. Esto parecería ser que es un verdadero abuso y recuerden que los centros educativos en la actualidad la mayoría de ellos están llenos de directores interinos. Hay directores interinos la mayoría de ellos y estas personas que están yendo a concurso de oposición que están de acuerdo con lo que está de acuerdo con lo que dice la orden departamental referente al concurso de oposición docente en evaluación. Ellos pasaron entonces vamos a darles la oportunidad para que esta situación pueda ser corregida o estas personas puedan entrar entonces hay directores que tienen la capacidad para hacerlo están preparados valga la redundancia para hacer las cosas de manera correcta. Entonces todo esto tiene que ser aclarada por el ministerio de educación. E invito a todos los que tienen esta situación dirigirse directamente al ministerio de educación y solicitar una explicación de toda esta situación porque esto no puede ser esto no puede ser esto se ve que ha sido un verdadero relajo un verdadero abuso no se han dejado llevar. De lo que dice la orden departamental y tiene que ser corregido así que esperamos en estos días la respuesta del ministerio de educación. Otro punto importante que quiero tocar es que hay un audio que yo quisiera que ustedes lo voy a dejar ahora para que ustedes escuchen de un señor que trata de aclarar verdad un profesor también que trata de aclarar todo pero estamos de acuerdo estamos de acuerdo ese colega. Y este servidor de que debe 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 de ser reclamado esta situación debe de haber un reclamo claro de lo que está ocurriendo hoy en día con respecto a esto del concurso oposición docente. Es ilógico lo que está pasando y es y es un verdadero abuso y yo sé que el ministro de educación Roberto Fulcan no se presta a estos señores no él sabe si el ministro de educación ve esto yo sé que va a ordenar no no hay que ser justo debemos de ponerle los puntos correspondientes a cada uno. Buenos días queridos postulantes vamos a esperar en Dios que las reclamaciones sea que a ellos no que se le haya olvidado colocar la parte de el perfil como ha pasado en otras áreas algunos maestros reclamaron y ellos no le habían puesto el perfil y algunos sí y a otros no vamos a esperar entonces los resultados pero todo el mundo reclamar solamente reclamar y quédense tranquilitos por favor hasta el martes o miércoles ¡Suscríbete al canal!